Cada vez se realizan menos pagos en metálico. A veces incluso pago un euro cincuenta con tarjeta. Porque es más sencillo en la mayoría de los casos. Es cada vez más sencillo. ¿Está desapareciendo el dinero en efectivo? Si lo pienso, realizo más pagos sin dinero que en efectivo. Aquí en Suecia ya no podemos usar efectivo. En realidad, las sociedades financieras, los políticos y economistas influyentes de todo el mundo trabajan para eliminar el dinero en efectivo. En el futuro, tendremos euros o dólares digitales directamente en el Banco Central. ¿Quiénes se beneficiarán cuando no haya más efectivo? ¿Quiénes serán los perdedores? ¿Quiénes serán los perdedores? ¿Quiénes serán los perdedores? ¿Quiénes serán los perdedores? ¿Quiénes serán los perdedores?